Los consumidores somos responsables de la disposición de los residuos sólidos, especialmente de algunos que como las pilas, los insecticidas y las llantas, tienen un tratamiento diferenciado a los residuos sólidos ordinarios. En el programa de hoy les contaremos por qué es tan importante hacer esta separación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Los residuos post-consumo son una serie de elementos que usamos en nuestra vida cotidiana como pilas, llantas, electrodomésticos, bombillas fluorescentes, plaguicidas domésticos, entre otros, y que deben tener un tratamiento diferenciado una vez se acaba su vida útil. Estos no deben terminar en el mismo lugar que los residuos domésticos. Por esto, la CBC ha adelantado jornadas de recolección de este tipo de residuos como la realizada en el centro del departamento. Bueno, la importancia de esta recolección post-consumo es darle una disposición adecuada a estos residuos dado que en el municipio tenemos problemas de acumulación de estos residuos en sitios no autorizados, en el acudente hídrico como lo es el río Tuluá, que es nuestro río tutelar y sin embargo no tomamos conciencia de la disposición adecuada de estos residuos. Es una jornada que se ha realizado en varios municipios y Tuluá ya la ha realizado en dos o tres ocasiones, en las cuales participamos con diferentes entidades que realizan recuperación y manejo de residuos peligrosos y no recuperables en todo el Valle del Cauca. Todavía nos falta mucha cultura en asuntos de post-consumo, como por ejemplo saber que cada usuario es responsable de las pilas que utiliza y que no deben enviarse estas a la caneca de los residuos domiciliarios, ya que una sola pila a botón puede contaminar 600 mil litros de agua. Pero la gente cada día está tomando más conciencia de su papel. Sí ha tenido bastante aceptación, fue una campaña exitosa. Para nosotros cada uno de los elementos que se puedan recuperar generan gran importancia. Alcanzamos a ver que hubo gran participación y que día tras día la comunidad se involucra más en todos esos procesos de recuperación de elementos que anteriormente arrojábamos o disponíamos en la basura. Ahora ellos se han tomado conciencia de que son residuos que se pueden recuperar. Bueno, tenemos un alto balance. A comparación con las jornadas que hemos adelantado en otras ocasiones, podemos afirmar que se recogió cerca de una tonelada de residuos. La participación por parte de los tulueños fue masiva. Entonces, pues de antemano agradecemos también a ellos por la toma de conciencia que han ido tomando día por día frente al cuidado del medio ambiente. Pero la recolección no solo se hace en Tuluá. También se han aprovechado algunas ferias para realizar estas jornadas como la que se hizo en la ciudad de Andalucía. Esta jornada se realiza por mediante el CIDEA, liderada con CBC, Alcaldía Municipal y todos los entes institucionales como la de Eleaza Libreros, Agrícola, Campo Alegre y los colegios privados. Ya que tenemos estos residuos y no sabemos qué hacer con ellos en nuestras casas. Entonces, pues digamos las pilas, los bombillos, todos estos consumos que la verdad no debemos de depositarlos en nuestra basura convencional. Entonces, por eso es importante. Estos residuos son importantes recuperarlos porque tienen un efecto demasiado dañino en la naturaleza. Por ejemplo, las pilas, las baterías, todo lo que se trata de PCBs hace que contamine, tan solo una gota contaminada puede llegar a contaminar un acuífero de manera indeterminada. Entonces, para nosotros es fundamental hacer recolección de todos estos respels para poder que no afecten el recurso suelo y el recurso agua principalmente. Si desea conocer más sobre la recolección de los residuos postconsumo en Nadar Centro Norte, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 233 9710. Para hoy, 16 de octubre, la región andina se espera predominio de tiempo seco en las primeras horas del día y son probables llovinas o lluvias ligeras en horas de la tarde y en la noche. En la región pacífica se esperan lluvias de diferente intensidad, especialmente al centro y norte de la región. En Cali se prevé tiempo seco durante el día y probables lluvias ligeras al final de la tarde o en la noche, con una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Para mañana, 17 de octubre, prevalecerá el tiempo seco en la mañana, en horas de la tarde, y en la noche es probable la presencia de lluvias entre ligeras y moderadas, con una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 20. Los caudales del río Cauca permanecieron estables en sus estaciones de control con niveles de medios altos para este mes. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Comprometidos con la Vida Comprometidos con la Vida